¡Suscríbete! ¡Vamos allá! Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? Cien mil en treinta segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. Te oyes a ti mismo. ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, Damien. Hacía las cuentas y luego salgo. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. Lo hemos terminado. Ayúdame. Se acabó. ¡No! ¡No! Morís. Sí. Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Peirce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. No volverás a oír hablar de ellos. No volverás a oír hablar de ellos. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿De qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Peirce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden pagar. ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! ¡Un nombre! ¡Mátame! ¿Qué tal va esa memoria? ¡No sé nada más! ¡No puedo seguir oyendo! ¡No puedo! ¡Saden Peirce, despierta! ¡Manté a su sobrina y no deja de perseguirme! ¿Quién es este tío? ¡Te voy a hacer! ¡No se cansa nunca! Tengo que continuar. ¡No se cansa nunca! ¡Eh, Maurice! ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no, lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi. ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Morís te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraernos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli, y luego los colegas de Maurice, y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena crezca al final del partido. Y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Han dicho que son pandilleros. Peinad la sala. Con cuidado, estos no juegan limpio. Ojalá se limitaran a jugar en su propio jardín. Mike Royce. Mira el arma. Heridas de bala. Hay otro cadáver. Otro Mike Royce. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada. Tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Bandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plantas del... Roger the polls now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base deals on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. But he thinks he's a man of course. Experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna get soon, and it could go either way. Sanova pitches, that's a big hit! ¿Has visto algo? Nada, está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroy's en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale, yo voy. No corras, te necesita... No se va a mover si no le damos un motivo. No se va a mover si no le damos un motivo. All right. Vamos, John. ¡Suscríbete al canal! ¡Muerde, manzuelo! Oiga, señor. Joder, no. ¡Qué mierda es esta! ¡No tenéis ninguna justificación! Solo hablamos. Yo tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. ¡Esto es una mierda! Joder, no ha hecho nada malo. Detrás ahora mismo. Bad Boy. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escapullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cerca? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. ¡Esto es un plan de evacuación! ¡Claro que sí! Bien, póngámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma que busca. ¿Cómo que para? No, no, no. Pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de ámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH2, nos coordinamos con operaciones del CESO para restaurar el sistema. Paciencia. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? ¿Me fui? Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. ¿Lo tomas o lo dejas? A mí me da igual. Debo irme. Es un par de ámparas de arco. ¿En un partido de playoff? Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo... Gracias a Dios que no estoy ahora en el estadio. Será un pánico total sin luz. Puede haber dejado el coche. ¡Gracias!